Bueno, es que estamos en otra partida, vamos. Son veinticinco tubipapillas. Veinticinco tubipapillas. ¿Quién no está más grande? Lo mejor... ¿Qué te puede pasar? No lo sé, tú dime. Bueno, aquí... Lo mejor que te puede pasar, empujarte contra una piedra y te me quede ahí. Pero no están afuera, están adentro. Era en este momento que lo sabía. Él se mierda. Este... ¡Lala! 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 ¡Corre! ¡Wow! ¡Sali volando! Encontré una. Agarre turbo. Igual encontró una. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Tenemos diez minutos con treinta y tres segundos para ser exactos. Ya vamos. ¡Ya encontró otra, encontró! Otra. 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 Veinte. Bien, 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 bien. Otra, Toby, papilla. ¡Encontré otra! Ok, ok, vamos. Eh, papilla... ¡Encontré otra! Papilla... ¡Encontré otra! Ah, encontré otra. Vamos, vamos. ¿Dónde está Lala? No, un triángulo. ¿Es Lala? Sí, es Lala. No mames, es Lala. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Otra. Vamos, papilla, papilla. Ven conmigo. Te voy a comer. Esa corre. Esa corre. Igual que todos, eh. Esa corre, güey. Esa sí es veganza, eh. Sí. Bueno, menos a los discapacitados. Ah, sí. No sé papilla, vayas. Hay que guardar un poco de respeto. Aquí hay otra papilla. Hay que guardar un poco de respeto. Uy. ¿Qué es papilla? Maxibuis hizo daño y no sé cómo. Sí. Ah, eh, había saltado. Ya de auto morir. No, aquí está Lala. No, aquí está. No, aquí está. ¡Hola, niño! ¡Oh, che suma! ¡Ayuda! 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 Lala, ¿estás bien? ¡Andate! ¡Oh, no! ¡Hija desde cerca! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Aquí va tú! ¡Aquí va tú! ¡Maxibuis! ¡Aquí va tú! ¡Maxibuis! ¡Te doy el relevo! ¡Te lo comes! ¿Te persigue a mí? Sí. ¡Yo te salvaste de mí, maldito! ¡Corre, Pandy! ¡Pandy, Helene! ¡Pandy, Helene! ¡Venga! ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Ok, di una a tu dipapilla. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi pierna! ¡Yo no aguanto! ¡No! ¡No mami! ¡La voy a corretar! ¡La voy a corretar! ¡La voy a corretar! ¡Ven! ¡Lala, aquí, aquí! Se fue Lala, deja! ¡Sí! ¡¿Y si me persigue?! Lala se fue como donde me xd ¡Noooo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es Lala? Lala se fue... Se fue como a su amor Casi lo mata Bueno, yo voy a buscar a matar a mi papi ya, ¿ok? ¡No! ¡Pero no me la entregas a mí! ¿Qué? ¿Qué? Me sigue, me sigue, me sigue Aquí ve Lala ¿Qué es Lala? Que tengo otra Lala, ¿en serio? Como cuando ya no le tienes miedo a Lala Esa es una falta de respeto Sí Oye, eso es un respeto para mí ¡Bruh! ¿Cómo me hicieron? Estás bien pellejo ¡Bien pellejo! No tengo medio Lala, por favor, para mis amigos El dios de las caídas se ha caído de un hogar muy bajo Miren Miren Vamos, aquí había Había una tubipapilla más Eh, yo ya las recogí Eh, pero debe haber más Lala siempre oculta su comida Miren Ay, Dios Me descubrieron No sé cómo, pero me descubrieron Creo que me había bubiado Hay una ayuda ¡Ah! Ay, no mames Estoy afuera Estoy afuera ¿Cómo los únicos que no han muerto por los monstruos? Fueron los únicos que no han muerto por los monstruos porque yo me caí por caídas Me maté por caídas Eh... No hay ninguna tubipapilla Bien Porque yo... Te las llevaste, ¿no? Ay, el satélite Ay, el satélite Otra vez Otra vez Otra vez Necesitamos Las últimas nueve papillas Encontré una Encontré una Oh, wow Que las ocho papillas, las ocho papillas Ocho papillas Oye, este mapa así es grande, va Yo pensaba que saliera ese cuadrito Aquí hay otra Uff No ponía una en la casa Lala Lala se fue Está confundida Se está yendo ¿Eso era una tubipapilla? Creo que... Creo que te estaba persiguiendo Maxi No, no me persigues No, no me persigues Ahí estaba Lala ¿Lala? ¿Lala? ¿Estás bien, Lala? ¿Por qué? Yo peleé con ustedes Miren donde estoy Estoy más lejos ¿Lala? ¿A dónde se fue Lala? ¡No! Se está yendo como ella Como ella Como ella No te quiero a ti ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Me estoy persiguiendo, ¿verdad? No, no te hace caso. Le vale pepino tu amor. ¡No! 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 ¡Ay, hay una suerte mía! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Qué se hace Maxi entre las montañas? ¡Está radiando, jaja! ¡Está radiando en subtítulos! ¡No! 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 ¡No hay nada en el maldito desierto! Oye, ¿dónde está? Si se va a salir del mapa. ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Ya estoy fuera del mapa! ¡Ya! ¡Solo falté una papilla! ¡Yo encontré! Ok, vamos a salir. Sí, una. Pero encóntrala por ahí. Yo no encuentro ninguna por ahorita. Ok. Oye, pingüín. Aquí no hay nada. ¿Sabes qué es amarillo? Y te persigue y te va a matar. ¡No! ¡No! ¡Corre! Y... ¡Vamos! ¡Vamos, patita, para que las quiero! ¡No! ¡Viene y me las deja a mí! ¡Basta! ¡No te olvides que ella te quiere a ti! ¡Sí! ¡Viste ese gol contigo! ¡Aquí la encontré, la encontré, la encontré! ¡Ok! ¡Sí! ¡Listo! ¡Fiesta de linternals! ¡Fiesta de linternals! ¡Oh, ya, bebé! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ganamos! 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 ¡La última partida y... ¡Ganamos! ¡La última partida! ¡Ave! ¡Ya! ¡Una última partida! Podría ser el fin del hombre araña. Gracias.